os voy a enseñar cómo poner en marcha y en funcionamiento la élite modelo gbt750 que es nuestra máquina manual para el rectificado de los blancos o la parte lateral de los dientes es necesario hacerlo recordemos cuando replaquetamos alguno o todos los dientes o cuando por el trabajo de la sierra por ejemplo sierras grandes del cerradero algún diente se ha torcido y nos está astillando cuando recibimos la máquina viene sujeta a la base del embalaje o palet con cuatro escuadras estas escuadras van atornilladas en este agujero y luego la base de madera del palet debemos quitarlas desatornillarlas las cuatro y luego podemos o bien con una carretilla elevadora manual o automática sujetarla por esta base que está preparada para al fin o bien si queremos hacerlo con cintas o eslingas tenemos en cada lado de la máquina estos agujeros para colocar un cáncamo métrico 12 y poderla elevar dos en este lado dos en el otro lado una vez tenemos ya la máquina en su emplazamiento debemos conectarla al voltaje indicado para ello debemos mirar o bien en la placa de la máquina o en el pedido a que voltaje hemos pedido la máquina en este caso esta máquina no necesita de aire comprimido en el caso que hayamos pedido la máquina con equipo de refrigeración debemos llenar también la refrigeración con agua lo más blanda posible osmotizada o destilada y el refrigerante al nivel adecuado con la proporción adecuada luego para el funcionamiento de la máquina tenemos aquí el sistema de portasierras para la colocación de las sierras este se mueve mediante esta palanca y podemos fijarlo con esta otra palanca en el caso que la palanca en la posición que haya quedado nos moleste para el disco una vez está apretada la levantamos y la podemos mover a la posición que queremos y ahora la palanca me queda rígida y fijada cuando queremos repetir sierras con el mismo diámetro además fijamos esta otra palanca esto nos permite que cuando yo aflojo esta palanca siempre tengo este tope que me da la misma medida dependiendo del diámetro de la sierra disponemos de diferentes portasierras aquí tenemos el portasierras para incisores que colocado en esta posición nos da para hacer sierras circulares con un diámetro hasta 1000 milímetros en el caso que tengamos una sierra pequeña o incisor como no nos va a llegar hasta la uña de avance lo que debemos hacer es quitar estos dos tornillos y los colocamos ahora en la otra posición los apretamos y vemos que ahora se acerca mucho más a la uña para hacer sierras con un diámetro muy pequeño para poder adaptar el agujero de la sierra al eje disponemos de baños anillos de centraje que se fijan y quedan sujetos con un imán para que no caigan esto nos permite introducir la sierras con un diámetro superior a 210 milímetros podemos usar también un diámetro de la sierras con un diámetro de la sierras con un diámetro de la sierra podemos usar también un portasierras más grande para cambiarlo debemos quitar el anillo de centraje lo reservamos aflojamos estos dos tornillos lo reservamos guardamos el portasierras con incisores y ahora colocamos este importante los imanes deben mirar hacia nosotros para colocar este portasierras como vemos que no hay perno de centraje lo importante es este perno que viene aquí tirando hacia afuera ahora sí podemos volver a colocar los tornillos así Vemos ahora que el perno nos ha quedado fijado Y ya podemos colocar el anillo Y la sierra Tenemos la sierra ya en posición Para colocarla en posición de trabajo Debemos empujarla Hasta que contacte con la uña de avante Una vez tenemos ya la posición Podemos indexar el diente, el indexado es manual Cuando la tenemos en posición, importante Fijar esta maneta Para que el diámetro de la sierra quede siempre el mismo No se me mueva Y presionar la mordaza Ahora la sierra ya no se me mueve Acto seguido Tenemos aquí el motor de la muela Que nos permite hacer un lado de la sierra Luego cambiarlo y hacer el otro Primeramente vamos a montar la muela Quitamos estos dos tornillos Y colocamos la muela La muela debe tener el logotipo de élite Mirando hacia la sierra Cuando colocamos la muela Colocamos un perno en uno de los agujeros Y ahora el otro Una vez están colocados Debemos apretar con una llave hexagonal Ayunándonos con la propia piedra Para hacer el movimiento de apretar Ahora hemos observado Que hay cuatro agujeros siempre Estos otros roscas Son para que cuando Se nos estropeen las roscas Que utilizamos habitualmente Contamos con dos roscas más Para poder seguir utilizando el portamuelas Ahora ya tenemos la muela montada Debemos seleccionar el ángulo De trabajo de la sierra Para ello necesitaremos Utilizar la llave del 30 incluida Que la colocamos aquí Es importante Mientras aflojamos Esta tuerca Sujetar la palanca lateral Ahora aflojo Y veo que Puedo seleccionar El ángulo Para conocer El ángulo que yo quiero Utilizo el medidor digital incluido Lo encendemos Lo colocamos en posición Y nos dice en todo momento El ángulo de trabajo Si por ejemplo Quiero 10 grados Lo aflojo Lo posiciono en 10 Y vuelvo a presionar Ya tendríamos Este ángulo De trabajo Seleccionado Lo siguiente Es el ajuste De la altura De la piedra Normalmente Las sierras Todas llevan el mismo ángulo De entre 2 y 3 grados De espulla o de corte Es decir Que una vez tengamos Esta medida seleccionada Ya no hace falta tocarla Porque para cualquier Ángulo Que tenga de corte La sierra La altura es siempre la misma Nos respeta la altura Por lo tanto Siempre tendremos el mismo ángulo Ahora Primero voy a trabajar Sobre el lado interior Para ello Debo mover la piedra Hacia el lado interior Vemos Que este movimiento es manual Debo realizar este movimiento Fijaos que ahora Ahora si quisiera afilar la sierra Colisiono con la uña de avance Cuando yo quiero hacer La cara interna Debo desplazar manualmente La uña de avance Hacia adentro Primero un poco de presión Y la desplazo hacia adentro De forma que Me esté indexando el diente Pero no esté tocando la cara interna Una vez ya lo tengo Vuelvo a presionar Y ahora si Puedo hacer el movimiento De afilado Sin tocar la uña de avance Y afilando La cara interna Nos habremos fijado Que las sierras Tienen forma El diente de trapecio Todas las sierras normales Y en cambio Los incisores Tienen forma de trapecio Invertido Para seleccionar este ángulo Tenemos Esta tuerca de acá ¿Cómo lo hacemos? Debemos Aflojar este tornillo Lo cual nos permite ahora Seleccionar el ángulo Y vemos que ahora la sierra La piedra Hace esta forma De trapecio Es interesante Hacer Exactamente El mismo ángulo En una cara En la otra Para ello tenemos Estos dos topes Que podemos ajustar Moviendo las tuercas Tanto de un lado Como de otro De forma que Cuando yo hago el trapecio En un lado Solamente tengo que aflojar Este tornillo Y llevarla al tope Que yo tenga preajustado Para el ángulo que deseo Luego aprieto Y ya puedo Hacer el afilado Cuando quiero hacer La otra cara Una vez he terminado Todos los dientes De una cara Debo traer La piedra Hacia mi La uña Ahora la pongo De forma que no Sobresalga Por esta cara La pongo un poco Hacia adentro Y vuelvo a presionar Si hace falta Indexaría el diente Y fijaría la sierra Vemos que La uña de avance No sobresale Del diente Pero ahora La forma De trapecio Que tengo No estaría bien Por lo tanto Repito la operación Aflojo esta tuerca Vuelvo hacia el otro lado Donde tengo el tope Que yo ya habré seleccionado La medida que yo quiero Y vuelvo a apretar De esta forma La piedra ahora Me está haciendo El otro ángulo Trapecio En las máquinas Que llevan Equipo de refrigeración Puedo ajustar El caudal De refrigeración Con estos dos grifos Uno para cada lado El panel del control Es muy simple Un botón Para encender La refrigeración Otro botón Para la luz Y el tercer botón Para la piedra de afilado Cuando lo giro A un lado La piedra de afilado Girará en un sentido Cuando lo giro En el medio Esta parada Y cuando lo giro En el otro lado La piedra de afilado Gira hacia el otro lado Esto es Porque Cuando yo trabajo En esta cara Me interesa Que la piedra Vaya De arriba Hacia abajo Para que quede Con la mejor calidad Posible Pero en cambio Cuando trabajo En el otro lado Me interesa Que la piedra Cambie el sentido De rotación Para que vuelva A trabajar De arriba Hacia lado Respecto al otro lado Porque estoy afilando Con esta cara Y ya con estas Sencillas instrucciones Podremos manejar Nuestra máquina Modelo GBT705 Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil